Javier Jaramillo Fricas ¡Eclarín! 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 Escuchen y véanlo ¡Eclarín! 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 ¡Avisan a los demás! ¡Eclarín! ¡Eclarín informa! De lunes a viernes 9pm con Javier Jaramillo Fricas Mi querido Javier Jaramillo Fricas, te mando un abrazo con todo el corazón Por tus 50 primeros programas del Clarín No hay que sean más, te lo haces tan atinadamente Te mando un abrazo muy fuerte Felicitación mi cariño Y espero que sean muchos más Soy tu amigo Carlos Cuevas, ¡Felicidades! Hola mi gente del Clarín de Morelos, yo soy Yerenia Surano Le mando un besote Desde Las Vegas, Nevada Besos y no dejen de ver el gordo Hola a todos del Clarín Muchas felicidades por los 50 programas Que ya tienen bien establecidos en las redes sociales Y que sirven para todos los ciudadanos Aquí de Morelos Para estar viendo toda esa información importante Javier Jaramillo, te mando un abrazo A Daniel también y a toda la producción Y muy contento de haber podido participar En uno de los programas De los 50 Les mando un abrazo y pronto estaremos en tu programa De regreso, ¡Saludos! Desde la Auditoria Nacional Les queremos mandar un saludo Al Clarín Informe Dirigido por Daniel Y Javier Jaramillo Fricas Dono, les mando un saludo Y felicitándonos por sus primeros 50 programas Y ojalá sean más Ojalá sean más Y además cuando nos invitan Que nos entreviste Bueno pues hoy Iniciamos la Segunda temporada Del Clarín Informa Le pone aquí nuestro Nuestro jefe Pone 51 1 de 51 Hoy empieza el 1 Ajá 2 por 1 O sea Estamos contentos Porque pues Seguimos experimentando Pero vamos bien Y con la Sobre todo con la Con la Con su asistencia Permanente Aquí en el En el sitio Del Clarín de Morelos En Facebook Y en las redes sociales Carlos Cuevas Que estuvo en el primer programa Un gran amigo Querido amigo Un artista excepcional El rey del bolero Ni más ni menos Fue nuestro padrino Inaugural En este En este nuevo concepto Del Clarín Carlos Cuevas Hoy estuvo en el Auditorio Nacional Eh Gelena Solano Esa guapísima mujer De Univision Que Alex Pérez Que es nuestro director En Minnesota Que allá maneja En las redes Y en otras cosas El Clarín de Minnesota Eh De Minneapolis Estuvo por ahí En Las Vegas Él viaja mucho por allá Y ahí saludó A su colega A Gelena Y le Nos mandó un saludo Y se lo regresamos Fuerte Y Carlos González García Este joven Que Busca ir abriendo Los espacios Para su proyecto político Es un muchacho De Cuernavaca Es hijo de un De la gabacha Así le decíamos A su papá Un buen amigo Y es nieto Ni más ni menos Que de Don Federico Lalica González Que fuera fundador Hacedor Él es el creador De ese escudo Hermosísimo Del Zacatepec Que nunca va a desaparecer Aunque el equipo No exista Hoy Que se Dice Haz patria Haz deporte Y está el escudo Del Zacatepec Con la Z En un fondo blanco Z color verde Y bueno Mi sobrino El Tiki Que es Sin duda Uno de los mejores Percusionistas Que hay en este país También de las mejores voces Hace todas las voces Que quieran Él es Él es Trabaja con Carlos Cuevas Es su amigo Y maestro Y mi hermana La Geli Que hoy Por la mañana Estuvieron en el Auditorio Nacional Precisamente Acompañando al maestro Carlos Cuevas Y pues Es motivo de orgullo Presentarlo Seguramente Aquí nos van a Vamos a ver una partecita De lo que Ofrecieron el día de hoy Cumplimos Hoy empezamos Otra Otra etapa La queremos ir renovando Porque Se tendrá que ir cambiando De acuerdo a lo que nos Digan Yo soy un hombre Con muchos años En el oficio Periodístico Pero un novato Auténtico En materia De la cibernética Pero tenemos aquí Expertos Y de su mano Nos irán guiando Para estar llegando Cada vez Con más Con más Este Pues con más Frecuencia A sus aparatos A sus casas Y sobre todo A su preferencia Viene para acá Un Un ícono De los medios De comunicación Arturo Ortiz El famosísimo Arturo Ortiz De Que tiene un programa De radio Muy bien establecido Ya asentado Y que es un hombre Que a pesar de su juventud Tiene muchísimos años Siendo Si no El más Uno de los principales Referentes De los medios De comunicación Electrónica Y hoy también Ya en las redes sociales Arturo Ortiz Va a estar con nosotros Es un orgullo Es un honor Es mi amigo Es mi paisano Y pues aquí Vamos a platicar Un ratito Vamos a conocer Algunas historias A ver que nos platica El buen Arturo Y pues mañana Estamos de nuevo Por aquí Metiéndonos de lleno En los temas De la política Hay por ahí Algunos Que hay que revisar Algunos Homicidios Que se dieron El fin de semana Algunos peculiares Mañana lo platicamos Con más calma Y con más tiempo Por lo pronto Muchas gracias Buenas noches Y mañana En el 52 Por aquí nos veremos El maestrísimo Aquí están Hoy sí me siento contento Arturo Javi, ¿cómo estás? Arturo Ortiz El hombre que revolucionó La radio No Oh, güey Ahorita te digo por qué No, yo creo que no No, me la pones muy alta Hermano mío No, bueno Dame chance Yo te voy a decir ¿Por qué razón? Creo que tú Revolucionaste esto Yo creo que Y yo sé que no le va a querer bien A mucha gente Pero además Se me hace que es Demasiado ostentoso el tema Y lo digo de verdad ¿Cómo lo ven? Es un mamón aquí El buen amigo Javier Caramello Fricas Arturo Ortiz Qué gusto Qué gusto que me hayas invitado A este A este espacio tuyo Que lo sigo noche a noche La mayoría de las veces Cuando puedes La mayoría de las veces La mayoría de las veces No bebo, me quedo Javier Yo tampoco O muy poco O muy poco Muy, muy poco Oye, sí Pero siendo de los orígenes Que tenemos Teniendo esos orígenes Qué raro que no bebas Fíjate que la semana pasada Haz de fumar mota Entonces no Tú no tampoco Menos Ya estoy muy loco Imagínate que me meta Alguna cosa No, porque fíjate La gente piensa Sí Históricamente mal Yo hace unos años Ahorita le decimos ¿Quién es su papá? Se quedó enterrado aquí En el panteón de Teopanzolco Ah, en Teopanzolco Que está a unos pasos De la señora que le decían La abuela En la portería Del sur Sur Y la del norte En los dos lados había Y en medio Y chelas Con Inés No hace mucho Vi al Robledo ahí Vive a un lado Donde venden chelas El Robledo Ahí nació Ahí nace Ahí está ese güey Lo vi muy flaco Por cierto No hace mucho lo vi No hace mucho lo vi Es de tu camada Es más grande Es más grande creo que yo Y además prista el güey Entonces lo hago así siempre Ah, bueno No, no es cierto No es cierto Le hice un abrazo Con mucho cariño A mi carnal Robledo Y iba conmigo a la prepa Pero ya estaba más ruco Pero iba con nosotros a la prepa Era burro A la prepa uno A la prepa uno Fuimos Bueno, el papá de Arturo Ortiz Entonces pues decía Que uno es donde están Sus muertos Me quedó carnal Entonces la estación Pues me tocó nacer ahí Nacía en la clínica 20 71 12 del día Con 20 minutos Entonces tienes Arturo 46 años 46 46 años Es que pedí un té De hierbabuena No hay problema Si me lo puedan No, pues aquí mero Pues digo Este es el Digo, tú serás la estrella De la radio No soy ninguna estrella Soy un güey que trabaja Todos los días Muchas gracias carnal Te voy a hacer al cielo Te dije de hierbabuena Güey, este está bien Bueno Te voy a hacer al cielo Este es verde carnal Esto nada más se ve aquí Yo cuando voy contigo Allá, así me invito Una coca Agua, normalmente O coca O lo que tomes tú Coca-Cola, ¿no tomas? Sí, coca Ya nada más tomo esto Javier y con trabajos Y aire a veces Pero, pero, este Pero, es para Tú debes tener la voz Pues bien No, bueno Tampoco, eh No, no creas Esto se hace con el paso Del tiempo Con un ejercicio De chamba Todos los días Pero normal, eh Sin tanto show Pero, te voy a decir algo Bueno, primero Quiero reconocer a tus papás Tu papá Lo he dicho allá Siempre y donde puedo Lo escribiste con mi papá Se fue Lo escribí con otro jefe Este, aquí está, ¿no? Bueno, cuando se fue de este mundo Mi papá sigue estando aquí La tendo por todo No se puede dar un rol Pero ahí está checando el asunto El señor Ortiz Es La firma Más Importante Que ha tenido este estado Hasta hoy Uy Mira, Arturo Yo En Huecahuasco Que es el municipio De Huecahuacuco Sigue allá En Los Altos En La Tigra Allá de Puente Dixla Allá son lugares Que nadie conoce En donde quiera Azochapan En Puente Dixla La Tigra es de Puente Dixla Este Yo veía ahí Ortiz Ortiz Siempre he visto Y siempre supe quién era Porque tu papá Desde que era yo Un chavito Fue amigo de la casa Amigo de tu mamá Sí, claro Su papá de Arturo Ortiz Y amigo de tu papá De mi jefe Pariente, le decía ¿Y qué crees? Ah, sí, Ortiz Los dos Pero tu papá Un hombre serio Serio, serio Callado Tipo Muy alivianado Mi jefe Bueno Pero su mamá De Arturo Doña Irma Mendoza Cocina Ah, también Mamá Es increíble Híjole De veras Es día que me invitaste a tu casa Comimos chicharrones salsita Un huevo Que no Bueno, un huevo Era huérfano Huérfano, verdad No tenía mamá Bueno Y Arturo Ortiz Yo hablaba de Bueno Para no Porque no le gusta Que hablen bien de él No, no, no Es que no Le gusta que lo maltraten Pues No, tampoco Tampoco me gusta Porque soy medio RBD Carnal Y también es echar madrazos Obviamente Pues mismo que no Bueno Pues ahí nací en la Station Carnal Si en la Station No sabes defender Manito Pues quítate Descuélgate el título Y también en la Rosa Porque la segunda etapa De mi vida Crecí en Jutepec Pero Chavo todavía Diez años llegué a vivir a la Rosa ¿Poco? Sí, claro En 1980 ¿Tú la echaste a perder? No, creo que mis hermanos Mi hermano el mayor No, son buenos Mi hermano el mayor Era bueno para el trompo Y para toda la banda Que se juntaba allá en la Rosa Entonces Yo era más medio fresón Medio ganso La verdad ¿Medio ganso? ¿No te lo habrá pegado Víctor Hugo No Digo porque Ahí estaba Arturo Miren Arturo Arturo Ortiz Con un gran amigo Gordo Yo comencé a tratar Por ejemplo Con la gente de Radiorama En aquel entonces Antes de que O yo creo que ya estabas No, estabas muy chavito Con Daniel López y Cita No, ellos estaban Roberto Barajas Ellos llegaron en 1980 Cachito a Morelos Conozco la historia Porque yo era muy metiche Javier Entonces Bueno, todavía sigo Pero había un carnal Que se llama Cupertino Rodríguez Ah, cómo no Cupertino Él anunciaba en la WF En la 1420 Sí En la radio fiesta En aquella histórica Oye, ¿quién más estaba en aquel entonces? Pedro Campo Estaba Pedro Campo La mañana Estaba Juan Moreno Miranda En paz descanse Otro hombre que tenía una voz extraordinaria Oye, y aquel El maestro Pepe Vázquez, me imagino Bueno, Pepe Vázquez Calderón Raúl Rodríguez Raúl Rodríguez y Molina Él estaba en la JC Pero, ¿cómo decía él? Él era el amigo del aire El amigo del aire Exactamente Qué, 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 qué personajes Si eran gente que me tocó Don Este Vergara Memo Vergara Estaba en la JC también Memo Vergara Y Alonso Memo Vergara y Alonso Vivía en Sivaca, por cierto Don Memo Vergara Sí, sí, sí Y fue la voz del locutor Muchos años La voz del gobierno del estado Muchos, muchos años Yo era de que era un buen Se juntaba ahí en la calle Salazar Su mujer Hermana de los allá La Vizcarra Unos amigos míos Vizcaya Este, su mujer Muy guapa la señora Memo era un Personajazo Don Memo era un auténtico Locutor de radio Sí Porque además Era como decía mi papá Siempre andaba de parada Decía mi papá ¿Y tu maestro Arturo? En esto Yo creo que muchos El primero que me llevó al radio Te decía fue Cupertino Rodríguez Zamora Cupertino Él era locutor de la radio Fiesta Estaba de tres a siete y media Primero era suplente Cuando lo conocía en La Rosa Yo tendría como diez años Once cuando lo conocí Llegaste ahí Y prácticamente Ahí me empezó a llamar la atención La industria De una manera diferente Porque Cupertino pues era famoso Porque Porque era un cuate que Pues que era diferente A los vecinos de la De la unidad De ahí de La Rosa Popular De la unidad De la unidad De la unidad Sí, sí, sí Y yo decía No, bueno Pues este carnal Pues es diferente Chaquito él Bueno, buena persona Chaparrito de lentes Siempre con los lentes Que parecen Muy buena voz De estos de piloto Lentes de piloto Esto es Ray-Ban Me llevó Me hice cuate de él Metiche como te digo Me llevó a la radio Fiesta En Hidalgo y Galeana Yo iba Era traidor ahí En la radio Fiesta ¿En qué año sería? 1985 Por ahí Más o menos 84 Bien chavito Bien chavo yo Entonces digo que Ya no estaba aquel programa Que luego Vibraciones de una ciudad Era Vibraciones de una ciudad Porque yo me tocó ahí En el 79 80 Ahí estaban todos ellos Fraim Pacheco En paz descanse Fraim Él fue el que Estaba la radio Fiesta Ahí en Hidalgo Y en Morelos Estaba la CM La que hoy es la 88.5 Bueno en la frecuencia 88.5 Ya no es la mexicana Era mexicana Ahora está La 90 punto del cacho 88.5 es la que ¿Ves donde está ahora mi sobrino? Donde estaba tu sobrino también ¿Ah sí? Sí me parece que la semana pasada ¿Cómo está su tía? Su tía sobre todo Su tía creo que está bien No está re bien Está a dos tres ¿Conserva no? Sí la señora Como de suelo Más o menos Conservadona Me imagino Que tuvieron algunos quereres ahí Mi sobrino es el Bob Marlin Choreja es otro de mis carnales Que me acompañó en la historia De la industria de la radio Entonces así llegué a la radio Fiesta Me quedo carnal Te digo de traidor Era traidor de cocas Traidor de tortas Traidor de gelatinas La madrileña ahí Enfrente A dos cuadras Digo a dos locales Tres, cuatro locales Estaban ahí enfrente Y así conocí la industria De la comunicación Entonces dije Yo quiero ser como estos güeyes De aquí Y así nací en la radio Y ahí mis maestros Pues han sido en la historia Gente como Cooper Como te lo decía Como Mike El primero Y el segundo fue Víctor Salgado Mi compadre el Gordo Víctor Hugo Gordo me enseñó los secretos de la cabina El amar El micrófono Gordo muy buena voz Extraordinario locutor No, y tiene El buen Víctor Hugo Y dirigidos por Mike Castillo Nosotros El Mike, hombre El Mike Castillo Este carnal Que seguido hablas tú con él Que es un hombre Al que todo el mundo queremos En Morelos Fueron juntos a la secundaria Me decía el otra vez Que fueron juntos a la secundaria Cuando llevaba cada quien su piedra Y apartaban su piedra Para poder llegar temprano No, no es cierto No, pero sí El Mike y yo Nos conocemos desde niños Y somos amigos Y Mike pues la rompen En el mundo radiofónico A nivel nacional Y él tenía alumnos favoritos Que era Víctor Salgado Fue su primer gran alumno favorito Sí De hecho Gordo va hacia la Ciudad de México Y anuncia en variedades En la 1550 Anuncia Uncia que asciende Sí, en hits En estaciones como Radio Éxitos Que era la competencia de la Pantera En el Distrito Federal Entonces ellos me hacen soñar En un locutor diferente En hacer cosas que pocos Pocos lo pueden lograr Y lo digo con mucho respeto El hacer soñar A nuestro auditorio Ellos me enseñaron La disciplina De transmitir De generar cosas De hacer escenarios importantes Y la verdad Les aprendí bien A punta Sí, yo De marranazos Carmel Porque no hay otra cosa Y creo que lo aprendí bien Y también otro gigante Como Pepe Vázquez Que aprendí de él ¿Cómo no? Don Pepe Vázquez El amor por la radio En noticias Don Robert Armendariz Otro gigante Y en materia de negocios Ni más ni menos Que de Andrés Martínez Vargas Ay, cabrón El contador Ese Andrés ¿Qué tipo tan? Vino la semana pasada ¿A poco? Acordaba que somos En mi casa En tu casa En el que yo Javier Este Yo me he apropiado De tu casa Sí, sí, claro No quería salirme ese día Bueno, pues vino Andrés Martínez Y me hizo recordar ¿Dónde está Andrés? Él está en Colima En este instante En una de las emisoras Del grupo Radiorama Por Chiapas También estuvo en Chiapas Y ahora está en Colima Rentando unas emisoras de radio Él es oriundo de Hidalgo De Huejutla De la sierra De la huasteca hidalguense La huasteca hidalguense Este carnal Entonces Un amigazo Ellos fueron mis maestros De la industria Y la verdad es que Y otras más Personas que han Que han sumado Como tú Carnal Que me enseñaste Los secretos De los periodistas De los periodistas de verdad De los que Son del verbo Me la rajo Y écheme los cien cuerados No había más No había más O con grava Para que Bueno Eso es otro Arturo Ortiz No sé qué edad Tendrías ahí Arturo Yo creo que Cuando te conocí Como veinte Diecinueve años promedio No menos Quizás Quizás Lo que voy a decir exactamente Como por cuando fue Con Paco Guerrero Hugo Calderón Y otras colegas Íbamos Con el gordo Con el gordo Yo era el productor del gordo Pero es que Andrés Martínez Quería Meter un espacio informativo Que Aprovechando la popularidad Que tenían en la radio Ustedes Más mi compadre La verdad Que él Tenía mucha popularidad Pero sobre todo Quería que se le diera Un poquito de forma Periodística Sí Porque nosotros Hacíamos como una revista radiofónica Y hacía falta El toque informativo fuerte Y en ese instante Había unos titanes Del periodismo Que eran Javier Jaramillo Junto con Paco Guerrero Que es otro gigante Del medio Que lo sigo A través de Facebook Y es un agasajo El Paco Todos los días Cuando sube cosas En las redes Maravillosas Maravilloso Maravilloso El Paco Hugo Calderón Que De él aprendí A poner tantos apodos En la radio Y al revés También Paco Guerrero Iban El cabezo Estropajo De repente llegó a ir El estropajo Que ahí aprendió contigo La radio No, no, no Salió malo No, no El estropajo Está haciendo su chamba El estropajo Es Víctor Hugo Un abrazo Para él Lo vi apenas La semana pasada Con Dani Con tu hijo Lo vi ¿A poco? Ahí lo vi Ahí lo vi ¿Ah sí? Ah bueno Ahí los vi Abusado No te juntes con ese No, no, bueno Ahí lo tenía conmigo Ahí lo tenía conmigo Como tú me llamas a mí No, pero Arturo Estaba ahí atrás Y de este lado Estaban aquí Platicábamos Platicábamos con Gente que se consolidó ¿No? Sí Como periodista Sí, casi todos Ellos Empezaron ahí Oswald Bueno, primero las amas Bueno, había Maciel Calo Estaba Dulce, ¿no? Dulce Maya Estaba Tlaul Impreciado Estaba Chéreny Vergara Estaba Claudia Velásquez Fabi Escobar Oswald De los carnales Era el Pelón Oswald Oswald Alonso Estaba Marco Flores Estaba Marco Flores Toscano Ah, Marco Flores Toscano Estaba en aquella época Roberto Luis Roberto Rodríguez También llegó Giovanni Barrios Llegaron Una buena cantidad de carnales Que Recuerdo en estos pasillos De 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 Radiorama en aquel tiempo En la avenida Morelos 241 Letra E Y dos En su gran mayoría En su gran mayoría Hoy me parece que todos son exitosos Sí, como no Algunos como profesionistas del medio Y algunos otros en otras áreas Pero Todos exitosos Y buenas personas Bueno, se hizo un programa Que se llamaba La Noticia en el Blanco La Noticia en el Blanco Claro Entonces Entonces ahí nos invitaban Y ahí nos metieron Y este A Paco Ese concepto lo inició Víctor Javier, perdón que te interrumpa Con Miriam Sandoval Malena Malena ¿Qué Malena? Malena Olivares Olivares Mi amiga Malena Olivares Ellos empezaron este concepto Con Víctor Vío Víctor Vío Aquel chileno Extraordinario Que vino a Morelos A ayudarnos Que sabía mucho este cuate Un montón Un montón de medios Víctor Vío Ellos arrancaron este concepto La Noticia en el Blanco Y yo era como siempre El metiche Y estaba ahí Pero luego te metiste más para acá Bueno y luego llegaron ustedes Y ahí te dejó hablar No lo que Él era un chavito Yo creo que tendrías unos Yo calculo Si naciste en el 71 Si unos 18 años 19 Eso habrá sido por el 90 ¿No? O antes Un poquito antes No, pues sí Poquito después del 90 ¿Sí? Poquito después del 90 ¿Entonces ya tenías tu 20? Sí, sí, poquito más de 20 Yo te recuerdo Pero sí fue antes de Fue en el 91 Cuando mucho Porque tuvo éxito Y nos buscaban La gente Oye usted Según éramos los periodistas Muy importantes Es que eran los periodistas Más importantes Pero espérame Pero en la mexicana Y como se encadenaba No sé quiénes Nos escuchaba todo el mundo Cuando entrábamos ahí Es que había un fenómeno Que los periodistas Escritos La gente que escribía En los periódicos Más importantes Desde el Estado Lo voy a decir Con mucho respeto Pero la verdad No alcanzaban a entender Lo que significaba La industria De la comunicación electrónica No, no, no De hecho Ni siquiera los políticos Los políticos Les daban Obviamente Las preferencias A la gente De escritos Porque obviamente Los ególatras políticos Les encanta aparecer En el periódico Donde se veían Donde estaba la imagen Y la radio En aquel momento No era tan importante Decían Que volaban Que se iban Las ondas La frecuencia Y así llegaron Estos cargos Yo alguna vez O algunas dos Bueno, algunas veces Estuve del lado Del otro Del escritorio Manejando las oficinas Oficinas de presa Sí Bueno Cuando encontré Los gastos Que se hacían Era impresionante Impresionante Una La sobrevaloración Que se le daban Los medios impresos Claro Una Dos También La La falta de 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 reconocimiento A los medios Locales Porque el 75% Del gasto Desde el área De difusión Del gobierno Del estado Se iba A la ciudad De México Ah, también O sea Con mucho desconocido Y con otros conocidos Pero que no se iba La lana La lana se la quedaban ¿No? O la se la daban A sus compas Eso sabes que Arturo Sí Este No Hay medios Aquí en Morelos Incluo La radio Hoy Hay medios Este Sobre todo la radio Yo lamento Porque yo nací Nací Tecleando Qué bonito Qué bonito El regalo Encontré De parte del Tiki Tiki Para Javier Mi sobrino El Tiki Es su sobrino Javier Que es un carnal Que es un Dotado de De virtudes En materia de música Bueno, su madre Carmen Era otra gigante Hermana de Javier Y le regalaron Esta maquinita A este güey Está preciosa Es que yo Así Profesionalmente En esto Pero fíjate Cuando Bueno, yo escribí Una columna Que de vez en cuando La repito ¿No? Ya voy a Ya no eres bien A la gran güey La verdad es que Sí, no tengas güey Y nos privas a todo mundo De 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 leerte güey Y de Y de De ver a un carnal Que es un agasajo Verle en la crónica De cada uno De los datos Históricos De De nuestro estado Y más allá De estos límites Porque además También puedo decir algo No es la cuna De los guayabazos Pero este güey Trascendió Salió de este estado Cruzó otras marías La rompió Diría Carlos Reinaldo Diría Carlos Reinaldo Es uno de los gigantes Del periodismo Que Por cierto Me rompió Me puso una madriza En un periódico Que tenía Sí, sí Claro En un semanario Que tenía Puso una madriza Sí, me dijiste Oye güey ¿Qué traes? Y le pregunté Y me dijo No, hice nada más Y me ocurrió Bueno, está bien Bueno, bueno Regresando al tema La rompiste Javier Y eso me parece Que es extraordinario Pues yo me atreví A ir por allá Y vi que no era tan complicado Porque parece No, no, sí es complicado Pero ¿sabes qué? Sí, sí, sí es complicado Pero cuando no tienes Nada que perder Cuando lo menos que puede pasar Es regresarte a tu pueblo Pues rífate, ¿no? Pues no güey Porque cuando yo Es que mi licencia De locutor Me quedó carnal Yo fui solito al DF Que te hacían unos exámenes No, bueno Impresionante el tema Para poder ser locutor En aquella época Pero además lo agradezco También Lo agradezco güey Porque Yo no sabía andar En el distrito federal Tenía 17, 18 años promedio Cuando empecé A hacer mis trámites Y la certificación de locutores Dependiente de la Secretaría de Educación Pública Estaba ubicada Allá por la colonia Morelos En una calle Que era Uf Este Circulación Circunvalación y Tabiquero O sea Ahí estaban Las certificaciones de locutores Está cerca Tepis Muy cerca Tepito Muy cerca Y la Mercedes Y la Candelaria Bueno, pues sí güey Pero Pareces vándalo No, también No tengo problema Pero la bronca es que no sepa Para dónde correr güey Eso sí Entonces No conoces el barrio Pues los espaldan de correr No conoces hoy Los laberintos de la estación Hoy No hace mucho Fui con la campaña Del Cuau Ajá Este Me invitaba Es uno de los responsables De que Cuau sea presidente municipal Dicen por ahí Fui a caminar A la A la estación ahí Y me encontré Una bandota Por supuesto Mucha gente Y Y muchos Muchos Este Pues callejoncitos Güey Donde yo crecí Aunque han cambiado la estación Mucho Muchos Hoy le han Muchos servicios Vive La gente vive bien Es una ciudad Dentro de la ciudad Dentro de la ciudad Vive bien O sea Mucha gente creo que vive bien Bueno Pero Arturo es Además de un Un Para mí Es Es un Es un referente obligado Él es el referente Por eso hablaba En la revolución De la De De los De los medios electrónicos Al periodismo Electrónico Entonces tú Tú eres Parte de eso Mira aquí Me toca la evolución Te toca Dar el salto De calidad Porque lo habían Intentado ya Antes Veinte años atrás Quince años atrás No sé cuántos Pero ahí Cuando Con esa Con esa Con esa Esa dinámica Que tú manejas En Tras el micrófono Le fuiste Conjugando ahí El Este Le fuiste Conjugando la información Leyendo las noticias Pero además Criticando Analizándolas Con crítica Entonces Y también con algo De sátira Exacto Entonces esa Esa conjunción Hace hoy El éxito Que has tenido Donde has estado Porque No lo estás hoy Donde has estado Has tenido éxito Si ese es un tema Que Que hay que agradecer Siempre Al creador Y también al equipo Que traes Me quedo carnal Porque también hay que decirlo No traes un equipazo Es un equipazo Porque la gente Pues ve al carnal O escucha al carnal Que está en el aire Ahora con este rollo De las redes sociales Pues ya también Estamos metidos En este asunto Pues ya se dan cuenta Yo mira Bueno pues ve nada más M aquí Exactamente Nos alcanzó Nos alcanzaron Los tiempos modernos Diría Mira yo quisiera estar aquí Pero ya La nostalgia del pasado Siempre te recordará Mejores momentos Pero yo siempre creo De lo que me decían Estos maestros Que te dije hace un ratito Que tienes que estar Todos los días Renovándote Todos los días Tienes que estar En la jugada Porque los chavos Estás vienen empujando Durísimo carnal Y los chavos Atrás Si no te mueves Te dan una patada En el trasero Y te dicen Aquí estoy yo Entonces A mí me parece Que el ir acompañando De un grupo De talentos Impresionantes Con los que trabajo Todos los días Y con la experiencia Y con la experiencia Que vas Trae el resto de jóvenes Si Si La mayoría de los chavos Debe de oscilar Incluso de tu familia Mis sobrinos Mi Mi hijo Tu hijo Mi hijo ya está metido En el tema también Este Mi chavo no es de micrófono Él es de producción Así A ese le gusta la producción Pues Es Y va a dirigir Seguramente Changarro Seguramente lo va a dirigir Es un chavo muy dedicado Muy metido Pues desde Las entrañas De su jefa Pues estaba ahí Bueno Lo artista ya venía También de tu jefe También puede ser Entonces te digo que Ese grupo de amigos Me Me hace llevar Una dinámica de transmisión Que a la gente Creo que le gusta Pues como no Nos gusta O nos gusta Bueno a mí también Oye Arturo Ahorita Para decirle a la gente Yo radio En el carro no sirve En la casa no tengo Entonces necesito Meterme al internet Hoy que ya me enseñaron Cómo entrarle Y todo en radio Muy fácil Sí, sí Entonces voy a entrarle Pero para que La gente de por sí te ve Pero mucha gente De 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 Pues jóvenes Sobre todo Te siguen Y te siguen veteranos Hay mucha gente Que nos sigue Nos sigue de Tenemos un amplio Espectro radiofónico Que Logramos conjugar Hay un Hay un tema Que también es importantísimo La frecuencia Donde transmites Es básica Y la frecuencia Donde yo transmito Fue en aquella legendaria Estereo Rey Que tú conociste Cómo no Sí, sí, sí En el año 80 Sí, Estereo Este Tenía un Sí, bueno Ken Smith Ken Smith Bueno El señor Era un Era un Era un 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 Ícono Un gigante Sí Es Estereo Rey Sí Bonita Te hacía escucharlo Te hacía atraparte en el radio Y bueno Pues ahí Ahí transmito Todavía se escucha Ya no existe Estereo Rey No, ya no Ya no existe Es un Un concepto que la empresa Decidió Guardar Y darle paso Al A la competencia Apareció un concepto después De Estereo Rey Que se llamaba De BES FM De BES FM O la mejor en inglés Que también Se quedó como entre Entre el no despegó Y entonces vino La evolución De la gran cadena De la mejor FM Que hoy es la número uno Del cuadrante en el país Donde transmito Todos los días Donde transmites En el 97 Pero transmites en otra O es No Tenemos Ahí también tenemos Otra frecuencia Hermana Que es Exa FM La 95 Que esa fue La Felicidad 96 Así nació en Morelos Como Felicidad 96 Que era parte del grupo Era Eran independientes En aquella época Ahí en el morro Estaba esta estación Donde sale La India Bonita En el tercer piso Si, 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 si Esa estación evolucionó Y después se llamó FM Globo Ah, como no Que fue muchos años Una de las estaciones Con el concepto español Más bonito De la historia De la radio Si, si, si Yo lo escuchaba Globo Cuando andabas En cualquier país Yo creo que en los 80 Si, claro Cuando visite Tampico Tamaulipas Escuche FM Globo Estéreo Tu música en tu idioma Había una canción Que en la redacción De la opción Allá por el 83 Todos los días A determinada hora Digamos A las 3 15 de la tarde Sonaba esa Y yo la ponía A las 3 le ponía Porque eran las mismas canciones Una que se llamaba Hay muchas cosas Que me gustan de ti No se me olvide ¿Y a quién se dedicabas? ¿Alguna? ¿Se la dedicaba Alguna vieja? Alguna No, bueno Pues además No Bueno, vas a vender chicles No, no, no No, me gustaba Esa canción Nada más Está bien, está bien Y cuando escuches la letra Vas a ver porque me gustaba Y te la encargo Voy a buscarla Voy a buscarla Bueno, pues ahí está En esas dos frecuencias Globo Ahí tuve un programa Que se llamaba Exayunando con huevos Ajá En las mañanas Se llamaba Exayunando con huevos Exayunando Era un morning Que transmitíamos De 7 a 10 de la mañana Durante 8 años Lo transmití Más o menos Y La verdad es que me cuesta Mucho trabajo Levantarme temprano Así como tunas Tablas Como tunas Como yo comprenderé Este también temprano Pues La gente temprano Ya está Viva Te acuerdas cuando hacían Los Hijos de la Boyaba En la tele No, bueno No me hiciste ir Un día me acompañó Este güey a las 5 de la mañana Bueno, a las 6 Que arrancaba el programa Hace 9 años Creo que hice Los Hijos de la Boyaba Apenas Después me fui a dormir La seguí corrida Fui dos veces Luego fui con tu hermano Sí Luego ya es una versión En la que yo ya no estuve Sí La que yo participé Fue La que inició Pues el concepto Fuimos allá Ahí en la En Televisa En Televisa En el primer piso Sí, sí Ahí estaba el estudio Y luego fui con tu carnal Que lo hizo a un ladito En otro Sí En otro piso Mi hermano Bueno, mi hermano es parte también de la chamba de hoy Mi cuñado, güey Mi cuñado creo que trae el concepto De los Hijos de la Boyaba Y mi hermano trae Los Hijos de la Mañana Ahora Ahí andan Ahí andan ¿Crees que contaminaste la familia, pues? Pues yo creo que sí, güey Una familia de Una familia Ya de comunicadores Sí, de la comunicación Ya de banda que estamos dedicados todos los días a esto Hay que poner una estación de radio en la ciudad En los patios de la estación Ah, estaría padre Es mucha lana, güey Ahí pueden hacer Además el monopolio radiofónico es complicado Sí, ¿verdad? Sí, no, no, no Oye, Arturo, ¿y por qué no te has dado por la institución que eres una concesión? Insisto Estaban ofertando, creo, dos mil quinientas Entran un desmadre ahorita con este asunto, hermano mío Comunicaciones y transporte Son los mismos Las mismas familias de la radio Los mismos conceptos Es complicado Es como los Pues los El transporte público No vas a ver a un chofer manejar una ruta Ser dueño de una concesión Eso lo hizo Laura Ortega en el 86, me parece 86, 87, 86 Pero de ahí estos güeyes Se hizo en un sorteo ahí en el Cine Ocampo Vendieron sus rutas Estos güeyes se fueron Y yo otra vez Los Dagobertos, los estos Son los dueños de todo el transporte Entonces, está cañón El pulpo que aquella ocasión se trató de extinguir El pulpo de Enrique Cepeda Sí, claro El señor Escudero Hoy es el pulpo de Los chapulines, los chocolates, ¿no? Los chocolates, los urbanos Los Jutepec Zapata, ¿no? Los Metochtliquia, los Tepoztlán Los Xochis Sí, sí Bueno, obviamente la ciudad ha crecido Te quiero confesar algo, Javier Tú debes saber ¿Te acuerdas que allá afuera del mercado? Allí en los andenes Estaba la terminal de las Estrellas Rojas Que todavía sigue, me parece Sí, sigue, ahí está Y bueno, invadido por güeyes Ahí en los El último carril Este, cuando todavía se podía parar uno ahí Porque te digo que está invadido por No sé cuánta gente ahí Sí Yo sé que te van a meter la mano Porque son tus carnales, güey No, no, no Pero sí es cierto Me parece que es una ratería Pero bueno, está bien Está mal Este Había unos camiones que decían Cuautas o chapan y anexas Cuautas o chapan, ayala y anexas Sí, anexas En la tira de la franja del camión En la franjita de arriba Que la cambiaban con uno Pero había un rótulo a la orilla del camión Que decía así Y anexas Y anexas Sí Y entonces yo estaba chavo Y decía ¿Dónde chingados eran anexas? Ajá Bueno, todos nos preguntamos, Arturo Pero ahí te va Resulta que Bueno Con el tiempo entendí que significaban anexas No, pero ve en ocasión un diputado Cuando le pregunta a su dirigente En este caso era de la CTM, parece Oiga, este, don Gonzalo ¿Y por qué distrito voy? Y le dice No, pues vas por el más importante ¿Vas por el distrito de Riego? ¿Cómo? Sí Ya ves dónde comienza a regar Las estacas Acaba hasta los límites Con Guerrero por Amacusaco Todo eso Todo eso Es que no iba a ser nada, ¿no? Ajá Y otro cuate le ofrecieron Y le dijeron Que quería si quería ser Diputado por Temisco Por Sochi Y dijo No, por anexas Mira Porque decían los camiones Los sochis Temisco, Acaclipa Y anexas Y anexas Ok Entonces el anexas Pues bueno En la jerga Popular Es lo que sigue, ¿no? Sí, claro Y lo que sigue Y lo que sigue Entonces, pues anexas Mi querido Arturo Bueno, me confieso Confieso esto Porque obviamente Me acordé precisamente De estos camiones Y en el mercado Mira En el mercado Hay una deuda De la sociedad Con el mercado El mercado ha sido Pues es Es este Fue parte de Pocuna también Sí, claro Ahí todos los domingos Acudía con mi mamá Y mi papá A comprar Pero además Estabas a una cuadra Por eso Pero íbamos constantemente Yo acompañaba a mi mamá Pero fíjate El mercado Se hace Se funde en el 64 Desde entonces No hay en Cuernavaco Una central camionera El mercado Hace esa función Sí El mercado En el 64 Y no existe Una central de abastos Consolidada El mercado Hace esa función Entonces El mercado Se le han cargado Todas las cosas, ¿no? Sí Lo bueno y lo malo Sí Pero sobre todo Ha habido Este Bueno, es otro tema El mercado Yo soy Mi cuna, ¿no? Pero también Hay un montón de bandidos Ahí Sí, sí La verdad Mucho cabrón Encajoso Sí, eso me queda claro Mucho encajoso Pero Pero yo Que cada vez que hay Proceso electoral Venden su trasero Al mejor postor Pero te digo algo En el mercado La gente no vote Lo que no sabe Ajá, exactamente Claro El único día Que pueden vender Y recuperar algo El domingo El domingo Claro El domingo es de elecciones Ya no hay casillas En el mercado Como antes que Y la llevaban Y no iba nadie Del mercado Porque no les interesa Pero el mito Los dirigentes O pinches dirigentes De este tamaño Este, no El mercado Los va a castigar No, no, no Hay dos, tres ratas Fuertes ahí Y se las compran Pues porque son muy pendejos O sea Como Cuauquemoto Porque ellos No conocen la tierra Aquí Se la creen Ahí fue el cierre de campaña De Cuauquemoc Blanco Extraordinario cierre de campaña ¿Sí? Ahí Ahí fue en el mercado Ahí fue en el mercado López Mateos En el ¿Por qué ibas tú hermano? No, no, no No, no Iba tú protegido Martínez Garrigós ¿Ah sí? Este güey fue el que armó Todo el show O sea Sí tuvo que ver Martínez Garrigós Sí Por supuesto que sí Entonces iba a tener que ver A donde va Martínez Bueno ¿Es otro tema o qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, bueno Ya se incorporó Según a Morena Morena Según Pero era su hermano Sí, es su hermano Yo los conozco Usa todos Trae lentes Usa lentes Su hermano Era Pepe Era Pepe El que estaba en la foto Era Pepe Pero le va a ayudar a Manuel Manuel está en una con Delfina Ojo Esa foto que está con Delfina Ese sí es Manuel Sí Previo antes de que De que perdiera Delfina El Estado de México Ah, entonces Manuel Es el culpable De que tú No, no sé Yo hago una playa de Cruz Azul Para que perdiera Delfina Bueno Bueno, Cuauhtémoc Ah, bueno No, Manuel sí estuvo en la campaña Cuauhtémoc Blanco Todo el mundo lo sabe perfectamente A Delfina la robaron, ¿no? A Delfina A Delfina el sistema Le dejaron Le dejaron que era el peso Pero también El peje cometió estupideces, ¿eh? Perdón Pero la verdad es que las cometió Y yo siempre he dicho Que el peor enemigo De Morena Es el mismo peje El tipo es inteligente Es un hombre Que ha aprendido A manejarse políticamente Pero lamentablemente Me parece que le ganan las ganas Y ahí es donde viene Acajetear la ¿Cómo le temen, eh? Sí Hoy es todos contra el peje Todos O sea, después de este domingo De hace Ocho días Dos semanas Dos semanas casi ya promedio Me parece que El techo está listo Ya el piso está listo Para la elección Es Morena y el peje Contra el PAN Contra todos Y el PRD Que seguramente van a hacer la alianza El PRI Y un PRI que Que estúpidamente piensan Que va a renovar Y va a regresar Después de este triunfo Este Entiendo que no lastime Tu corazón prista Mi querido carnal No, mira, yo Me lastimaría mucho Si le pegaran a A la socialdemocracia No de los yañes, eh ¡Oh! No, lo que sucede Es que mira Poca gente entiende, Arturo Que es una socialdemócrata Sí, no Y poca gente entiende Poca gente entiende Que cuando crees Cuando naces En la En la generación En aquel entonces 60-70 En la revolución Del revolucionismo ¿Cómo se llamaba? El nacionalismo revolucionario Cuando conoce a personajes De aquella época Como Laura Ortega Y otros El liderazgo revolucionario Le llamaban los PRI Y daba es que Ese es López Obrador Exactamente Lo que eran estos cuantos Ese era el liderazgo revolucionario Ese era el liderazgo revolucionario ¿Por qué predomina? Bueno, porque tiene Los mejores conceptos Los mejores fundamentos Sin embargo Que lo sea el demócrata En la práctica Las cosas Se han ido deteriorando Y hoy lamentamos mucho La falta de capacidad Política Y el oficio De los que nos gobiernan En todos En todos lados En todos los niveles Entonces uno trasciende esos Entonces No Yo llego cuando no hay oposición Gana todas el PRI Sí, yo nací cuando Cuando el PRI era La supremacía Los que nacen en el Yo nací en el 71 Son en milenial En el juego es de Corpus No, yo soy generación X ¿Y cuál es la milenial? La milenial es la 85 en adelante ¿Ah, sí? Sí, claro Del año 85 En adelante al 95 Si mal no recuerdo Y luego ya viene la 96 Oye, ¿eso ya qué soy? No, tú eres los baby Los baby Bloom Me parece que los llamaban Yo soy de la generación De Héctor Suárez De todos esos Autores de la generación De Fran Sinatra Fíjate que sí De Glenn Miller Güey Glenn Miller Rayconi Rayconi De Mickey Laura y sus cometas Ah, no, cálmate Y además el otro Teníamos una queridísima Reportera, compañera Que decía Oye, Cacahuate Ya estaba enfriada La composer Cuando hacíamos diarios ¿No? Dicía Me voy porque ahí viene ya Mi cometa por mí Viene mi cometa Era un Tu novio O sea, apúrate Carro Árale, apúrate Ya me voy Agarrando su bolsa Le digo Ok, ya llegó mi cometa Dice Bueno, cómo hiciste al revés Bueno, mi camote Pues Ah, qué grosero No digo quién era Pero hablábamos al revés Gracias a Hugo Calderón Y a mí Sí, claro De repente todavía La vaca El otro día Los vi aquí juntos contigo Con Pedro, ¿no? Pedro Martínez Y el Chacal A Jorge Casales Al Carlitos Odilón Odilón Morales Carlos Odilón Morales Mejor conocido como el Chacal Bueno, Pablo Cruz También está Pablito Cruz Con todo y su traje Aquí enfrente Este Que es un público Relacionista de primera Sí, sí, pero por supuesto De verdad, de verdad Que Le haya Que se metió el güey, ¿no? También a este tema Y Pedro la pesadilla Pedro la pesadilla De un chorro, carnal Y la vaquita Y la vaca En sus movimientos Actividades Hace mucho lo vi El güey en Caifanes Entonces Le pusieron por aquí Alguien se lo curió Los Caifanes De la tinta Ah, güey Los vi Exactamente Me parece que sí Y además Toda esa gente Con la que Con la que me tocó crecer Amigo Ellos ya consolidados Todos ellos stars Y yo era el chalán Del gordo Y hoy todo el mundo Quiere ser chalán tuyo, Arturo No, ¿cómo crees? Dame chamay Güey, estás loco ¿Cómo crees, Carmelio? No digas eso, güey Este pinche Arturo Ortiz Arturo Ortiz Y Mendoza No, Arturo Ortiz Mendoza, güey Espérame, porque en la radio Todos se ponían Y por la que Como Héctor Bautista Que ya acaba de fallecer Sí, tiene un Poco tiempo Héctor Bautista Y Mendoza Los hermanos, ¿no? Sí, Heriberto Heriberto Oye, cuánta gente de radio Inolvidable Inolvidable Yo recuerdo Que siendo niño Yo me quería llamar Cuando me dijeron Te llamo Tú te llamas Javier Y yo quería ser Francisco Javier ¿No? Yo no me llamo Javier Bueno Hay una canción De Los Toreros Muertos Que se llaman Yo no me llamo Javier Los Toreros Muertos Se llaman Sí, sí Se llaman Pero mira Año 88 Este, este Escuchaba en la vecindad Una señora que ponía la radio Bien fuerte Ajá Y gritaban Alicia Ábreme la puerta Una flor en el pantano Con Francisco Javier Camargo Ok Cómo me gustaba Ese nombre Bueno Anunciaba el ojo de vidrio Te tengo Te tengo una sorpresa Ahorita que estás hablando de esto La próxima semana Voy a arrancar una radionovela Aquí Aquí En mi programa Será la primera No sé güey Si sea la primera Pero Yo creo que sí Pero yo sí te puedo comentar Que va a ser El retrato de la vida cotidiana Entonces El grupo de De carnales Que me acompañan al aire La señora Cateajazo El ángelo de la información Que es un carnal De De Del Del pueblo de Zapata Es este El negro Salgado Mundo Salgado Que me acompaña Están conmigo al aire Y la banda que están ahí El no Lo que canta En fin Todos estos güeyes Van a ser los actores ¿Sabes quién escribe güey? ¿Quién está escribiendo? El Bencanaba Ah este Benca El Bencanaba Ya es un yepeto Ya es No pues el Bencanaba Es Es Tiene Maestría en literatura No no Es un Es un Ha escrito ocho libros No sé cuántos más En fin Es un hombre de De Culto Y lo que sigue Muy preparado Pero sobre todo Es periodista Sí Y retrata la vida De su origen De su origen Claro 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 Entonces retrata la vida de Morelos Y la vamos a ver Él está haciendo la Él está haciendo el guión La adaptación Y yo produzco con él Y ya ves que estoy muy loco No Y yo voy a narrar Tú narras Yo voy a narrar Va a ser como Francisco Javier Camargo Pues seguramente güey Exactamente Oye como me dejó marcado eso Porque luego Anunciaba La de Esta El derecho de nacer Ah bueno claro claro Y después Mi mamá escuchaba una que se llamaba Corzo el gitano de la media luna Ah bueno Yo En la W Era la W Sí claro Sí bueno yo La W me marcó Y escuchábamos Calimán güey Calimán también Y yo escuchaba La tremenda corte Ahí viene Porfirio Cadena Todos los capítulos De la tremenda corte ¿Cómo se llamaba El personaje principal De la corte El señor Ah bueno El tres patines Era el genio De la comicidad Cubano Cubano Claro Pero eso era a nivel latinoamérica Sí sí por supuesto En los años cuarenta Nacieron Pero tengo todos Tengo los capítulos completos De la tremenda corte Tú eres un agente Bueno pero de los medios De radio Pero Te has adaptado A las nuevas condiciones Sí claro Tiene que ser así Eso estoy haciendo yo Y tratando Te lleva el payaso Si no caro ¿Qué? Te lleva el payaso Sí 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 Ya nos ya Rebasamos el tiempo Ya teníamos que irme Hace un rato Me cobró una lana Por veinte minutos Ya son cuarenta O sea que ahorita A ver qué hago Le voy a firmar unos vales Para que coma Porque este sí come Me tengo que ir Este Porque tengo que cenar A gusto carnal Pues ahorita te acompaño ¿No? A que Yo prefiero que te prepararan Algo de cenar Sí ya sé güey Pero me tengo que ir antes Ya vale un cheto Le van a hacer un chile Con huevo Con guajes ¿Sabe que es una maravilla Venir a echar un taco Aquí ¿Puedo decir dónde estamos Transmitiéndonos? No pues a lajo Sí A eso te traje mano Bueno transmitimos aquí En la Fonda La Güera En este lugar donde La Geli Jaramillo Este Siempre tiene un gusto Exquisito La Geli La verdad es que Es una Es una mujer Que Que se adelantó También a sus tiempos Me parece Canta Canta bellísimo Hoy cantó En la mañana En el Auditorio Nacional Yo las conocí cantando A Geli y a Carmen Que ya no está aquí Que anda cantando en el cielo hoy La mamá del tiki Los conocí cantando Y me quedé Prendida de ellas De las dos De las dos gordas Yo les digo a las dos gordas Con mucho cariño En las dos A la Geli Y a la Carmelita Y la primera vez Que vine a este lugar Aquí a esta Fonda Yo tenía una oficina Aquí cerquísima Muy cerca Aquí en Tlahuicas Aquí cerquita Que estaban todos mis estudios Y este La primera vez que vine Me quedé prendido Y traje a mi papá Dije aquí tiene que venir Mi papá a comer Si usted es de Cuernavaca Si usted es de Morelos Este es el lugar Donde usted puede comer Mire Hay huachmule Que es un exquisito Guiso de carne De cerdo De marrano De puerco Como usted quiera Con varios chiles Con varios chiles Riquísimo Y con guaje molido Este 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 guiso Que es muy de Morelos Que Es muy de nosotros Aquí lo encuentra Es originario Aquí lo encuentra No lo prepara En ningún lado Como aquí Y como se llama Los chilacayotes Los chilacayotes Con carne de marrano También hay otro Con tipo mole verde Pero en chilacayote Con cerdo Ah bueno Que es el fin de semana Que también está re bueno Y la cola del diablo Ya se me hizo agua La cola de diablo Antes que mi papá se fuera Lo traje a almorzar Traje aquí a mi papá A almorzar Y la verdad es que El hombre estaba fascinado Fascinado con lo que preparan aquí De almorzar Hacen un huevo Aporreado Impresionante Neta Venga a echarse un taco Oye Arturo Y la asesina bañada No bueno Esa no tiene madre La verdad es que Además le ponen pápalos Así hay Y guajesquites Exactamente Si quiere usted No 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 De verdad Ven un café delicioso Que se puede chutar aquí Bueno ya quedamos a mano Bueno No vas a cobrar Te vas a llevar Tu portavillandas Con todos esos guisados A ver le quiero decir algo Que es cierto Este wey Junto con doña Ángela La famosísima güera Porque la Ángela Casi nadie conocía Doña Ángela Doña Ángela Era Mujer Dura Y lo que sigue En el trato Con la gente Pues era el mercado También no era cualquier cosa Aprendió estos weyes A ser los hombres de bien Algunos se fueron torcidones Y después los alcanzó Y les puso O nos quedamos torcidones Los agarraron Y les puso unos madrazos Y los hizo gente de bien Hijo Pero Le quiero decir algo La mujer tenía un corazón Del tamaño del estadio Azteca Y cada vez que nosotros No teníamos para tragar Nos decía Vente a comer aquí Cabrón ¿Qué andas haciendo por allá? Jodidos Y con hambre No bueno Esa era mi jefa Esa era la güera La güera Y nos heredó estas cosas Y Arturo Y bueno Javier Bueno pues por supuesto Cada vez que no había Uno para echar taco Este Llegábamos ahí al mercado A López Mateos Sí, sí Y nos echamos un taco Maravilloso Pues todos los colegas De todo tipo Sí, sí, sí Entiendo Pasó desde la grandeza De Carmen Aristegui A la grandeza tuya No bueno Todos comimos ahí Es un año Don Manuel Buendía Todo el mundo Sí, sí, sí Sí, sí Entiendo Ahí conocía a gente Carlos Marín cuando era pobre Ahí conocía Ya, ya, ya Eras cuate Pero Pedro Pedro Benítez Vélez Que era en aquel tiempo ¿Qué pasó Arturo? Ajá Antes de que fuera procurador de justicia del estado Antes que fuera el abogado del Sí, sí Del gobierno Del gobierno Este Iba a echar taco con este carnal Y yo le acompañaba Entre algunas otras cosas que aprendí de Javier Con Paco Guerrero Paco Guerrero, por supuesto No, no, no Con todos Te creemos bien Te creemos bien Sí, sí Sí, sí Tengo que decirlo Con toda la honestidad del mundo Yo soy origen De mucha gente Que me parece que hoy No se equivocaron De ponerle despacio Y momentos a mi vida Y la verdad es que No hay No hay palabras para agradecer Como agradecerle a Javier Todo lo que hizo por mí Junto con su banda Hablo de la banda en general Era un equipo Juan Tu hermana La Carmelita Y todos Y la abuela Y por supuesto tu mamá No, pues Arturo El orgullo es Yo que he visto Te vi nacer casi Casi, casi Bueno, te vi Conocí a tu papá Antes de que nacieras tú Pero Arturo es Antes de que me pachara pasión Antes de que me pachara pasión Pero Arturo Es un Es un Es un hombre de éxito Es profesional Es un hombre generoso Nos abre el espacio A todo mundo Cuando hay chance Además siempre es generoso Es un hombre de Pero sobre todo Revolucionó Las ondas gercianas Hoy las ejerce Con la tecnología Se adapta Re bien Y por eso yo A buen árbol me arrimo Amigo, pues Es tu casa Las veces que sea necesario Como diría Que ahora es mi casa Ahí te caigo Pues diría que quieras güey Ya está Y a mí me da más gusto Verte vivo Bueno, sí Te lo digo de verdad Sí, sí, sí Me da mucho, mucho gusto Verte vivo Y que nosotros Podamos disfrutar Del cacahuate jaramillo Y hoy con el Dani Que ya anda en sus pininos Y que está haciendo su chamba Y va, no, y va No, sí Creo que sí Tiene un caminote el güey Por recorrer De aquí a la luna Pero Tienes el mejor maestro, carnal Entonces me parece que No cree No, sí sabe No, sí sabe, sí cree Y sí lo sé No seas también tu Mamilón Pero la verdad es que sí cree Güey, sabe quién eres tú Tu chavo Oye, la siguiente Que vamos a ir a tu fonda También tiene una fonda Arturo Aquí en Domingo 10 Se llama La Fonda Española A comer una paella Ya fuera mía No, güey No te hablara, güey Qué rico se come Te comen sus Chamorro Hijo, ya no digas Al adentro ¿Con quién compartiste? No sé Pero siempre va toda mi banda Y sí le damos mate Al chamorro Qué sabroso Qué rico se come, güey De verdad El día que quieras Vengo a platicar contigo, Javier Porque nunca Nunca acabamos de temas, güey Me parece que es Además, si no llegas temprano En tu casa te pegan Sí, me suerte mi vieja Soy mandigo Tal, pues Gracias Arturo No, hombre, gracias a ustedes Gracias Dani Gracias a toda la gente Que hace posible que El clan esté al aire Avísale a los demás Avísale a los demás Gracias amigo Más te vale Más también Gracias, un abrazo a todos Te dale con uno Porque ya